Condena a David Monreal Ávila de huevonada de burócratas, el gobierno que no puede seguir sin trabajar. Durante una gira de trabajo para supervisar la pavimentación en Guadalupe, el gobernador del estado David Monreal Ávila condenó la actitud de funcionarios públicos que no están trabajando ni desquitan el salario, y dijo que ya no se puede permitir que se mantenga la visión de trabajar en un gobierno de huevonada. De la esquina hasta el puente, y con una inversión de un millón doscientos mil. Traemos, el día de ayer arrancamos en San Ramón, también va a ser una inversión de alrededor de dos millones, y la más ambiciosa del caso de Guadalupe de reencarpetamiento y de reconstrucción es el de la carretera Sauceda, que ahorita vamos a ir a ver para explicarles, porque se suspendió unos días, un problema ahí con el personal del módulo, pero quiero pedirle a la gente de Zacatecas y a los trabajadores, ayuden, comprometanse, ahora es un nuevo gobierno, vamos a trabajar, los estoy invitando a trabajar, ya no se puede seguir ganando el dinero sin trabajar, ya no se les puede seguir concediendo de esa manera, se los digo en la sinceridad, les vuelvo a repetir, como decía mi abuela, si no ayudan, no estorben, si no ayudan, no estorben, porque hay mucha necesidad en Zacatecas, en Guadalupe, fíjense ustedes, dejamos de trabajar casi una semana, nada más por dimes y diretes, no, hay que comprometerse con Zacatecas, yo no me voy a callar nada, el pueblo de Zacatecas debe de saber quién trabaja y quién no, el pueblo de Zacatecas debe de saber cuánto ganan sus funcionarios, si lo están devengando o no, si lo desquitan o no, como dirían acá en mi pueblo, porque ya no se puede, o ordenamos las cosas y de origen lo trabajamos, o muy sencillo, hombre, ni siquiera quiero que peleemos ni discutamos, les acabo de publicar un decreto para el que ya se cansó por la puerta grande, hasta con algunos centavos en su bolsa, no solamente lo que la ley les permite, hasta poquito más de lo que la ley les consiente, para quien quiera ya retirarse del gobierno, y el que no, que ayude, si de veras va a trabajar, que trabaje, porque el sinónimo de gobierno es huevonada, ah, pues me voy al gobierno porque ahí no se trabaja, ah, estoy en gobierno porque ahí se gana sin nada, ya no, el gobierno tiene que reivindicarse con la sociedad, porque el gobierno se convirtió en un gobierno inútil, hoy no, tenemos necesidad de fortalecer un gobierno, de echarlo para adelante, y que todo mundo nos dediquemos a trabajar para poder resolver los problemas que tenemos, por eso a mí me da mucho gusto que acá pueden apreciarlo, cuando la gente quiere trabajar, se logra, y vámonos, vamos a ir a Sauceda a revisar, y así, en unos días más voy a ir a supervisar allá a San Ramón, voy a supervisar Sauceda, y así voy a estar informando, en unos días más, el cemento que les dimos a los presidentes municipales, de Guadalupe, de Zacatecas, para ver dónde se está aplicando, qué calles se están arreglando, que la gente sepa, porque a pesar de la crisis, a pesar de la condición en la que nos dejaron, no hay pretexto para no trabajar, es al contrario, hay que trabajar, 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 por eso ahorita vamos a ir a Geno de Cochina, pero antes, saludar y agradecerle al presidente municipal, que ha sido muy comprometido, acá me acompaña también el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Carrillo, y el subsecretario Adrián, que tienen que comprometerse públicamente con la gente, pero son gente buena, trabajadora, gente que tiene ganas de servirle a Zacatecas. Con información de Mario Caballero, informo para Telesac, Pablo Oliva.